La administración Hermitage, la más social de la historia de Cali, le cumple a la ciudad en su lucha contra el hambre. Es así como pasó de atender 4,418 personas en 2015 en 47 ollas comunitarias a implementar junto a la arquidiócesis de Cali el programa Alimentando Sonrisas, que es hoy una red de 475 comedores comunitarios que atiende a 57,337 personas, de las 85,000 que se encuentran en vulnerabilidad alimentaria, es decir, el 64,8% de esta población que principalmente habita en territorios Tío de la Ladera, el Centro Nororiente y el Distrito de Agua Blanca. Este inmenso trabajo no sería posible sin las llamadas gestoras. Mujeres Cabeza de Hogar, que hoy son más de 1,300, y quienes a título voluntario, con un impresionante espíritu de servicio y sacrificio, reciben, manipulan y distribuyen los alimentos a la población beneficiaria. Promoviendo la inclusión a través de los comedores comunitarios, así construimos progreso social. Tenga la plena seguridad que la gente tiene comida, la gente sale adelante, la gente se le quitan las angustias, el hambre es muy horrible para cualquier ser humano, resuélvan ese problema y verá que la persona va saliendo adelante.